...que podemos hacer para la nariz. De hecho, el que más usamos y el que más recurrente es que nos ponemos sombrita, que hace al lado, para tratar de hacerla un poco más angosta. Ese truco yo nada más se lo recomiendo. A ver, yo te voy a platicar. De repente, las mujeres estamos batallando porque vemos aquí, ella tiene una nariz muy linda que va acorde a la forma de su carita, pero sí es muy importante porque está en el centro de nuestro rostro y creo que es algo que llama la atención a simple vista. Entonces, yo creo que las correcciones que tenemos que hacer, pues sí deben de ser muy importantes, pero lo más importante, me imagino Dulce, debe de ser la forma en que lo aplicamos. Ahorita nos vas a hablar de este tip justamente para que no sean tan notorios las correcciones. Ahí estamos viendo en pantalla lo que decía es que ponemos de repente líneas con su carita café aquí en nuestra parte de nuestra naricita, pero cómo debe de ser correctamente la aplicación. Ok, cuando vayan a hacer ese tipo de corrección es cuando usemos base para disimular un poco, para que no se note tanto. En este caso, ella ya trae base. Lo único que le voy a hacer es, este lado ya, mira, nada más le voy a poner poquito corrector, como siempre lo hemos hecho, que este corrector lo aplicamos en ojera y bajamos hasta la letita de la nariz y esto ya nos va a ayudar a disimularla también un poco, a disimular lo ancho de la nariz. Y el corrector no tiene que ir nada más en la ojera, nos bajamos hasta la letita de la nariz. No, no, baja y sube porque eso nos ayuda todavía con la nariz. Ok. También el corrector claro que nos da volumen lo vamos a poner al centro de la nariz para que nos ayude también. Y por ejemplo, las personas que tienen un poquito pronunciado el huesito de aquí. Es desde abajo del huesito hacia la puntita de la nariz. Porque si no vas a pronunciar más el huesito. Ok. Entonces es nada más bajas por el centro de la nariz y entonces procedes a corregir. Que es con un polvo más oscurito del tono de su piel, depende del tono de su piel. ¿No tiene que ser un café, café, café? No, no, no. O sea, ¿podemos ser un bronceadito? Sí, depende. Si te pones chapitas bronceadas, te pones bronceadito. Ok. Si te pones algo más rosadito, un color cafecito, algo natural. Y nada más, mira, voy a marcar los laditos. Oye, Julie, la piel morena, las personas que tienen su pielecita un poco más morenita, ¿cómo hacen la corrección? Las personas de piel morena, fíjate que nos han preguntado mucho de esos tipos de maquillajes y es mucho más fácil porque su piel se presta muchísimo para las iluminaciones. Bueno, a mí me encanta. Se presta mucho para las iluminaciones. De hecho, lo puedes hacer solo con iluminación. Mira, en este caso ya le pusimos las marcas. ¿Lo ves? Y ya la nariz ya cambia bastante. Sí se nota, la verdad. Se nota. Y con la luz que le pusiste en la parte de arriba, la luz que le pusiste muy bonita su nariz. Y lo voy a difuminar porque si te fijas se ve marcado. Entonces, agarro el polvito. Si te fijas, no le puse polvito. Ok. Y ya le pongo el polvito, nada más sube. Que le voy a poner en el resto de la cara. Es como para perder un poco la marca. Para perder un poco, pero aún así sí se alcanza. Aprecia. Claro. Lo que me preguntabas de las pieles morenos, también fíjate lo que podemos hacer. Tomas una sombrita brillosita natural. Ok. Eso lo puedes hacer aunque no te maquilles. Ese es un tipo de corrección que lo puedes hacer aunque no te maquilles. Entonces, una sombrita brillosita que me va a dar luz. Y mira, lo aplicas, haces como un triarbolito y la subes y ve la luz. Ve la luz en la nariz. Ay, se ve hermosa. Ajá. Se ve muy bonito. Eso para que el punto de enfoque o de llame la atención sea el punto de nuestra nariz. Acuérdate que dijimos que todo lo que claro me va a dar volumen. Exacto. Entonces, si nosotros aplicamos un puntito de luz, me va a dar la impresión de que la nariz está un poco más respingada. Ok. Y lo pueden hacer sin maquillaje. Otra cosa que pueden hacer cuando no usen maquillaje es ponerse lápiz para que no pongan sombra y no se vea tan marcado. Agarran un lápizito también muy natural y nada más hacen la marquita y hasta con el dedito se lo disminan. Lo disminan. Ajá. Cuando no se quieran poner nada de maquillaje. Ok. Y eso pueden hacer. Oye, si las personas que tienen la parte de aquí de la nariz ancha, porque su nariz tiende a ser un poquito más gruesa. Lo que debemos hacer es, nosotros le decimos marcar la M. Ok. Como lo oscuro me quita, me acorta ya chica, no es el caso de nuestra modelo, pero nada más marcas como la M de la nariz. Ok. Con oscurito y ya hace que visualmente se reduzca un poquito. Oye, qué padre. Me encanta que de verdad siempre. Sí. Tiene situación que de repente no nos guste, podemos solucionarla con tips de maquillaje. Que es muy sencillo realmente, podemos hacerlo nosotros en casita, no tiene mucha ciencia. Y bueno, creo que sí, se ve mucho el cambio. Ahí está. Muchísimo. Mira, ve la nariz. Es un poquito súper fácil, rápido y lo pueden hacer ustedes en casa. Sombrita café. Nada más que la sombra café sea mate. Que no tenga brillo. Porque aunque sea café, si tiene brillo te va a dar volumen. En lugar de achicarte la que la vas a hacer más racha. O sea, puede ser la misma sombrita que usamos para alinear nuestros ojos, como nos han dicho. Con esa misma podemos hacer nuestra corrección. Nada más que sea clarita y si está oscura, difumírenla bien. El chiste es que se note, pero si notas está. Sí, claro, porque al rato vamos a parecer como pinocho, más hielo. Sí. Entonces es muy sutil, tiene que ser muy sutil la marca, unas líneas, todo lo oscuro me acorta ya chica. Ya ves que todas tenemos la manía y nos agarramos en el espejo. Ay, yo la quiero más levantada. Sí. Ah, pues todo lo que te quieras hacer. Si la quieres más levantada, ponte el corrector aquí, oscuro. Si la quieres más delgadita, así tal cual, haces tu marquita, así tal cual, ponte tus correctores. Ok. Y se va a disimular mucho tu nariz. Oye, y los correctores en crema que de repente vemos que son un poquito más oscuros, ¿esos podrían funcionar o no? Esos te podrían funcionar en vez del lápiz. Ok. Como es una que cuando no te pongas maquillaje, lo pones. Ok. Yo ya no lo recomiendo tanto. Antes sí usábamos muchos correctores de colores y los oscuros y marcábamos muchísimo el rostro. A ver, ya no. Ahora no tanto. Es más natural, ¿verdad? Exactamente. De ser más natural. Ser nosotras mismas, versión mejorada. Siempre les digo eso. Exactamente. Oye, Dulce, me encantó de verdad el tema de hoy. Yo creo que hay en Casita Bande estar fascinadas todas las que de repente tenían un poquito de insatisfacción con su naricita. Pues ahí está. Yo creo que es muy fácil que la puedan corregir. Señora, todo tiene solución. Usted no se preocupe. Por eso Dulce siempre nos tiene buenos tips de belleza para lucir hermosas y bellas. Muy sutil siempre. Muchísimas gracias. La verdad es que fue un tema muy interesante. La siguiente semana vamos a hablar de un tema también muy interesante. Así es, la camuflaje. Así es, la camuflaje. Para que usted se quede, de verdad, hay muchas sorpresas. Y bueno, pues continuemos con más. Vamos con mis compañeros porque nos tienen algo muy interesante.